Hay rock, frecuencia cero, noventa y dos punto cinco, una radio sin eufemismos, la robes. Aquí comienza el programa radial del álbum Piedra con arte. Un espacio invadido por el arte y la cultura. Mi pueblo tiene río y tiene ribera, tiene terreno llano y tiene heladera. Mi pueblo tiene olivos y cereales, tiene bellas mujeres y hombres cabales. Piedra buena se llama mi pueblo y está cerca de ciudad real. Le rodean bonita... ¡Aquí estamos, gente! ¡Bulman! ¡Bulman para dar besos! ¡Bulman! ¡Cheque, cheque! ¿Cómo anda la gente acá en el programita de radio de Galpón Cultural Piedra Buenarte? ¿Cómo anda, Yende? Bien, ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien. Frasquito ahora, ¿no? Mal, sí, de la nada. De repente, plum... Se fue el sol. A mí me agarró calor acá, ¿eh? Y a mí también me está agarrando calor. Acá la operadora también dice que tiene calor. ¿Cómo anda, Fede? ¿Bien? Bien, todo bien. Distraído. Distraído. Acá con Ricardo también. ¿Cómo anda, Ricardo? Ahí ando. Estoy como Armstrong, pero no el astronauta, sino el ya cero, ¿viste? Ahí va. Bien. Richard, 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 un galponero, ¿eh? Todos los Richards. Bueno, si alguien quiere llamar a mandar un mensajito, ¿dónde lo puede hacer? Al 11 40 94 7 100. Bueno, si alguien nos quiere donar ahí un millón de dólares, nos quiere donar una dentadura. Semillas. ¿Ves? Semillas. Eso de árboles de dólares. Árboles de dólares. El estrodoméstico roto. ¿Qué más puede donar? Claro, unos billetes chinos. Sí, son los yuanes. Son los yuanes. Todo lo que está roto, incluyendo corazones. Ahí va. Exactamente. Podemos conseguir o no. Nosotros reparamos de todo. Reparamos de todo. Aluminio, cualquier cosa nos puede sonar. Sí, totalmente. Es que tenga aluminio para tirar o lo que sea. Nosotros agarramos el aluminio, se vende y se compran pinturas y se hacen murales, por ejemplo. Exactamente. Gracias. Gracias.